La experiencia de conocer una mina en un entorno virtual, la verdad fue increíble. Es una experiencia única. Llega un momento en el que sí te sientes inmerso en el ambiente y puedes experimentar algo que de otra manera no podrías. Así que fue una experiencia muy buena aquí en la Expo Emprendedor. La minería es algo realmente importante en nuestro país. México es un gran productor de minerales y eso es algo que debemos valorar bastante porque muchas de las cosas que nosotros usamos en la vida diaria contienen algún tipo de material extraído de las minas. Desde un simple arete hasta una cuchara, todo tiene material que ha sido extraído de alguna manera. Desde el subsuelo o quizás en algunas minas a cielo abierto. De manera que la minería es algo que deberíamos considerar como de extrema importancia aquí en nuestro país. Todo tiene un inicio. Todo inicia con la minería.